Sí, señores, aquí están los Beat to Fight de Haya Lía. Venga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, esto me recuerda mucho a los modernistas. Venga acá, sigue la... A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Quién es el que tiene que hablar? Venga. Bueno, queremos que nos preguntes primero. ¿Qué te tengo que preguntar? Ustedes son unos farsantes. Usted dice que son los Beat to Fight de Haya Lía. No, claro, somos los Beat to Fight de Haya Lía y somos los originales. Porque el nombre de nosotros viene de los años 90. Y en los años 90 nos fundó nuestro coreógrafo y gran creador, Mamito Jackson. Que Mamito Jackson... Lo de Mamito Jackson es por el hospital Jackson. No, no, no. Él es ex-interante de los Jackson Fights. ¿Tú estuviste en los Jackson Fights? Sí, sí, es. Pero espérate, espérate. No te puedo creer eso. A él me lo votaron del grupo de... Dejamos hablar un momentito. A él me lo votaron del grupo de los Jackson Fights, ¿me entiendes? Y el problema es que él es el mejor bailarín de esos. Y hace igual que más que el Jackson. ¡No apareciste, caballo! Te dieron trabajo, menos mal. ¡Qué bueno! Están luchando, siempre están luchando. ¡Qué bueno! Bueno, si no, yo quiero ir bailando, espérate un momento. ¡Tírame la música, Ronte! Aquí, ya, ya, se me cae la cruza, aquí, ya, ya, se me cae la cruza, aquí, ya, ya, se me cae la cruza. Aquí, ya, ya, se me cae la cruzada aquí Ya, ya, se me cae la cruzada aquí Pon tres engletas que tienes un buen con la media Dime qué te pareció Me pareció que el 3-1 del canal De verdad, me pareció un descaro, te lo juro, de verdad Tú no eres ni cantante, ni tú tampoco Bueno, tú menos Y el único que artísticamente, de verdad, yo lo reconozco Que si tiene un talento superior de ellos tres, eres tú Pues mira, mira Nosotros ya tenemos nuestra gira cuadrada ya Para que tú sepas, se llama Spaghetti B2F Sí, es como se llama la gira, por cierto ¿A dónde van ustedes con ese nombre, chico? Bueno, lo que pasa es que vamos a hacer una girita por los rey pizza del Southwest Por cierto, están todos invitados para que vayamos, que le traiga gratis Le trae gratis, ¿entonces ustedes qué van a ganar? Bueno, tranquilo, Mota, mi hermano Nosotros nos confirmamos con una pizza familiar Sí, pero ¿por qué tú hablas con los brazos? Porque el problema No hay problema tuyo con los brazos Bueno, mira, nosotros nos confirmamos con una pizza familiar El doble queso, jamón Y un batillito de proteína para todos nosotros Y somos felices toda la noche Oye, qué bien, compadre, qué bien Ok, entonces, tengo entendido que también hicieron un video Sí, hicimos un video Y precisamente queremos presentarlo aquí esta noche Si nos lo permite No estoy hablando contigo, estoy hablando, güey No me respondas más Estoy preguntándole, me estás respondiendo tú Me entiendes, loco Espérate, papi, con todo respeto, espérate Sí, claro Tenemos este video que queremos presentarlo Para que la gente disfrute de nuestra música Y estos muchachos sufran con nuestro talento Paz, producción, ruedame el video Sí, ponle el video, llame el favor, ponle el video Iba caminando por mi barrio ¿Qué pasó, mi hermano? Y yo me encontré Una muchacha de ojos color café Qué movimiento, qué envoltura Qué rico movía su cintura Me acerqué Y solamente le hice una simple presenta Tú quieres bailar la noche entera Óyeme, mujer Quiero sentir lo que tienes con esas caderas Vamos a bailar la noche entera Hasta que salga el sol Quiero probar el sabor que tiene esa morena Vamos Dale, rienda, suelta tus sentidos Tengo ido a morir Ella me va a matar Esa morena Esa morena me tiene loco con su ritmo Qué movimiento, qué importura Qué rico movía su cintura Cuando me dijo que sí Me volvió loco y perdido hasta la cordura Vamos a bailar la noche entera Hasta que salga el sol Quiero probar el sabor que tiene esa morena Tú quieres bailar la noche entera Óyeme, mujer No sé qué es lo que tienes con esas caderas Vamos para allá Qué movimiento, qué envoltura Aguanta, aguanta y aguanta Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Quién es la modelo? Esa es la bailarina que estaba viendo Bueno, es la mía de nosotros, la bailarina Mamita siente un bombo Que por cierto, está aquí hoy Mamita siente un bombo Hello, de los soteros Hello, mi público Bueno ¿Quién me puso la camisa de este mismo color de la ropa? Eso me lo van a pagar ustedes No, cuidado Estás perfecto, papito Bueno, miren, ustedes son unos farsantes Los cinco son unos farsantes El verdadero beat to fight es este que tengo aquí Y nos van a cantar Solamente un minutico Después de este corte comercial Aquí los estoy esperando A que vean las publicaciones que tal Venga